María Elvira Salazar. Bueno, estas son las cifras. Más de dos millones de exiliados, más de 10.000 niños han abandonado la escuela solamente el año pasado. Porque la crisis de Venezuela ha obligado a muchos venezolanos, a miles, a cientos de miles, a tener que huir. Según muestra este reportaje confeccionado por Infobye. Veamos. En la terminal de ómnibus de Caracas, la postal es elocuente. Cientos de personas que intentan abandonar la capital venezolana lo antes posible. Este es un dolor incalculable porque esto no estaba en mis planes. En mis planes no estaban que mis hijos se fueran de mi lado y que mis nietos se criaran separados de mí. Unos 500.000 venezolanos abandonaron el país en los últimos dos años. De los 2.200.000 emigrantes que tiene todo Venezuela, el 96% salió desde 1999, cuando el expresidente Hugo Chávez llegó al poder. Cada vez las familias venezolanas se han desmembrado con este problema que tenemos aquí en Venezuela. Tú lo que te ganas es únicamente para comer. La crisis avanza de manera contundente, muy rápida. Entonces ya los sectores populares no pueden vivir aquí y ven por primera vez en la huida del país una posibilidad para resolver sus problemas. El Fondo Monetario Internacional alertó sobre el impacto de la migración de venezolanos para toda la región, especialmente a países vecinos como Colombia y también Brasil, por la falta de soluciones a la grave crisis. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo. A ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños. 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 Cariños.